Hola a todos, hoy vamos a endulzarnos un poquito la vida, así que para ello os traigo un dulce de limón que es súper fácil de hacer y además con muy pocos ingredientes y como no lleva harina pues tampoco necesitamos horno así que yo creo que merece la pena verlo Aquí tenemos todos los ingredientes y vamos a comenzar pues poniendo 8 láminas de gelatina a hidratar en agua fría Vamos a utilizar también 250 ml de zumo de limón recién exprimido y lo que sí voy a hacer en vez de utilizar leche condensada he puesto a escarchar algunas rodajas de limón para adornarla y voy a utilizar lo que es todo el almíbar El siguiente paso pues lo que voy a hacer es poner caramelo líquido en este molde voy a utilizar el de bote si lo queréis hacer lo hacéis yo en este caso me es más cómodo hoy pues utilizar el que viene ya hecho que la verdad viene bastante bien Bueno pues ya está, lo dejamos aquí y vamos a continuar echando pues el zumo de limón que como os dije son 250 ml en el almíbar de haber hecho las frutas carchadas Vamos a seguir batiendo la nata está bastante fría y he metido también bueno pues las varillas de la batidora y el bol donde lo voy a hacer también en el frigorífico voy a utilizar dos cajitas que traen cada una creo que son 200 ml o sea que serían 400 comenzamos a batir vamos a añadirle un poco de azúcar avainillada y seguimos batiendo cuando la tengamos en este punto que no esté demasiado batida será bueno pues ponerla un poquito al fuego lo que es la gelatina que ya está hidratada la he dejado unos 5 minutos y se la vamos a añadir aquí al zumo de limón para que no esté caliente y después poco a poco vamos a ir echándola en la nata mirad la he templado tan solamente un poco y ya está totalmente disuelta así que vamos a echarla deciros que bueno lo que es el almíbar eran 125 ml pero si utilizáis leche condensada pues le ponéis 200 ml vamos a seguir batiendo y añadiendolo poco a poco ya está así que vamos a verterla ahora aquí en el molde y la vamos a llevar a la nevera pues entre de 6 a 8 horas hombre yo os aconsejo pues que la dejéis de un día para otro es lo ideal para que cuaje bien ya la tenemos aquí terminada lo que he hecho es con el calor que hace bueno pues la he metido unos 15 o 20 minutos antes en el congelador para desmoldarla así que ahora lo único que hay que hacer bueno pues despegar un poquito los bordes la vamos a pasar primero un plato del revés y ya luego bueno como la parte de arriba es esta pues la pondremos en otro se despega bastante bien porque como tiene el caramelo líquido pues se despega sin problema aquí está ya vamos a ponerle como os dije las rodajitas de limón vamos a ponerle en el centro bueno pues una cascarita de limón con un poquito de hierbabuena para darle un toquecito de color vamos a echarle un poquito por encima también de de azúcar glas por la parte del limoncito aquí lo tenéis ¿qué os parece? está buenísimo además os digo que ahora mismo con el calor que hace como está es un dulce que es fresquito y aparte como os digo después de haberlo dejado toda la noche lo he metido un ratito en el congelador así que es perfecto para una merienda un desayuno lo que queráis está súper bueno así que os aconsejo que apuntéis la receta porque seguro seguro que lo vais a hacer un besazo y hasta el próximo vídeo